Buenas, ya estoy aquí con todos vosotros, retomando mi canal, Merimet, tan solo Merimet, y vengo a traeros un personaje de rabiosa actualidad, Marta Arriesco, la actual pareja de Antonio David Flores. Esta chica, la verdad, es que tiene un interesante currículum. Ella dice no soy personaje público, pero dice ser periodista, sí, sí, es periodista, pero tiene un interesante currículum. Esta chica probó suerte en el mundo de las pasarelas, de hecho fue elegida de rebote Miss Segovia en 2006, después de retirarse la candidata que fue más votada en ese certamen. Ese mismo año acudió al certamen de Miss España, donde no pasó ni siquiera la primera ronda de elección. Una vez acabado este sueño de intentar triunfar como top model, se centró en sus estudios de periodismo, y es cuando consiguió entrar en la cadena de A3 Media como becaria, y entonces formó parte del plantel de jugones en la sexta. Por su desparpajo, empezó a crear muchos adeptos y muchos simpatizantes, sobre todo entre algunos jugadores madridistas, siendo asidua de las noches de Garamón, Barló y la posada de las ánimas. Así fue convirtiéndose en una de las periodistas más preciadas en el vestuario blanco. Pero también, antes de todo esto, intentó probar suerte como cantante de orquesta, que es la faceta más oculta, sobre todo la de cantante con su intento de ir a Eurovisión en 2011 con el grupo musical Ilegal. Eran cuatro integrantes, siendo Marta la líder, y no llegó ni siquiera a pasar el primer corte de la selección para Eurovisión. Cuando verdaderamente se dio a conocer Marta como personaje, fue cuando salió a la luz su relación sentimental con el futbolista de Real Madrid, Karim Benzema. Fue cuando ella trabajaba en el programa de la sexta, Jugones, que mantuvieron una corta relación, pero que llenó muchas páginas de la prensa rosa, ya que Karim Benzema por aquel entonces tenía pareja con la cual tenía una hija en común. Pero si por aquel entonces aquello parecía una bomba, lo que ya fue un escándalo, fue lo que se montó durante la fiesta de fin de año en Cantora, ya que todos, no sé si recordaréis que Marta Riesco también era amiga íntima de Isapi, la hija de Isabel Pantoja, hermana de Kiko Rivera. Y en Cazamariposas sacaron un reportaje donde la señalaron a Marta como una de las integrantes de aquella noche de sexo salvaje en el sofá de Cantora. Caso que Kiko Rivera hizo público denunciando por la falta de respeto hacia su familia por lo sucedido y Cazamariposas dio el nombre de Marta como una de las tres chicas que tuvieron relaciones íntimas en aquel sofá de Cantora. De hecho, Isapi confesó públicamente que no se fiaba de ella. Sus palabras fueron No me hablo con Marta desde hace un año, me genera desconfianza. No ha pasado nada entre nosotras, pero si en una amistad no hay confianza, pues eso. Lo cierto es que dicen que antes de ser pareja de Antonio David, fue amiga de Rocío Flores. Incluso Marta fue la que le hizo la fiesta sorpresa de cumpleaños a Rocío Flores este octubre pasado. Y nos podemos preguntar de todo esto. Esto, el acercamiento a Rocío Flores o su amistad, era la intención de acercarse a la hija, verdadera amistad o intención de acercarse al padre. Bueno, la verdad es que esta chica empezó a nombrarse al lado de Antonio David ya en 2019 en un salvo de media luz. Escuchamos hablar de Marta Riesgo, ya que le sacaron unas imágenes a Antonio David en una fiesta donde se fueron los compañeros del programa y lo pillaron y le sacaron estas imágenes que estáis viendo ahora mismo. Y le preguntaron sobre el acercamiento con esta chica y ya entonces en ese salvo de luz del 2019 ya se mencionó el nombre de Marta Riesgo. Ahora con su relación con Antonio David, pues tiene todos los ingredientes Marta Riesgo para dar su salto a ser personaje, aunque ella siempre ha defendido que su trabajo es el periodismo y que su vida privada nada tiene que ver con su profesión. Pero esta chica, pues como estáis viendo, le gusta mucho posar, le gusta mucho ser personaje. Es influencer y su Instagram está plagado de fotos así de este estilo. Yo considero que sí le gusta ser personaje. Para no querer ser personaje público, nada más estallar todo esto y conocerse la noticia por el comunicado de Antonio David y de su relación, al día siguiente Marta Riesgo dio dos entrevistas para la cadena donde trabaja en la que se le vio muy suelta y muy pletórica y dispuesta a darlo todo. ¿Qué será? ¿Personaje? ¿Personajillo? Bueno pues nada, dejaremos que el tiempo nos dé una explicación y dejaremos pasar el tiempo como hemos dicho y veremos si es verdad amor o intereses. Y hasta aquí este vídeo os he traído un poquito el personaje de Marta Riesgo para que veáis y lo conozcáis un poquito mejor y sepamos quién es la pareja de Antonio David al que tanto hemos defendido hasta ahora. Encantado de volver y os traeré muchas nuevas y gratas sorpresas. Ya sabéis el procedimiento, darle like y dejarme un comentario. ¡Hasta luego amigos!